Hoy te mostraré 5 tareas increíbles que puedes hacer con ChatGPT. Primero, redacción de textos. ChatGPT puede ayudarte a escribir ensayos, artículos y hasta publicaciones para redes sociales. Solo dale un tema y deja que la magia ocurra. Segundo, aprendizaje y estudio. Tienes dudas sobre matemáticas, historia o ciencia. Pregunta a ChatGPT y obtenga explicaciones claras y detalladas. Tercero, planificación de itinerarios de viaje. ChatGPT puede sugerirte destinos, lugares para visitar y ayudarte a organizar tu próximo viaje soñado. Cuarto, programación y código. Necesitas ayuda con un problema de programación. ChatGPT puede generar y corregir código en varios lenguajes de programación. Y quinto, creatividad y entretenimiento. Pide a ChatGPT que te cuente una historia, una broma o incluso que te ayude a generar ideas para tus proyectos creativos. Y ahí tienes 5 tareas que puedes realizar con ChatGPT.